Con sentimiento y amor, llega para ti Cumbia Sónica, Tarapoto Mi vida, ¿por qué te alejas? No sabes que sin tu amor, yo me estoy muriendo, yo me estoy muriendo Mi vida, ¿por qué te alejas? No sabes que sin tu amor, yo me estoy muriendo, yo me estoy muriendo Sabes que te necesito, sabes que sin tu amor, yo no puedo vivir, yo no puedo vivir Sabes que te necesito, sabes que sin tu amor, yo no puedo vivir, yo no puedo vivir Richard Andrade y Dilma Marchand Y tú también, Luchito Delgado Cumbia Sónica Tarapoto Tarapoto Mi vida, ¿por qué te alejas? No sabes que sin tu amor, yo me estoy muriendo, yo me estoy muriendo Mi vida, ¿por qué te alejas? No sabes que sin tu amor, yo me estoy muriendo, yo me estoy muriendo Sabes que te necesito, sabes que sin tu amor Yo no puedo vivir, yo no puedo vivir Sabes que te necesito, sabes que sin tu amor Yo no puedo vivir, yo no puedo vivir Más tú eres como el viento, que vivo sin poder verlo Moviendo mi corazoncito, que suspira por tu ausencia Más tú eres como el viento, que vivo sin poder verlo Moviendo mi corazoncito, que suspira por tu ausencia ¡Zapatillas Aigra! ¡Siempre va conmigo! Más tú eres como el viento, que vivo sin poder verlo Moviendo mi corazoncito, que suspira por tu ausencia Más tú eres como el viento, que vivo sin poder verlo Moviendo mi corazoncito, que suspira por tu ausencia Y en Lima Fama Perú Internacional Palmera Records Más tú eres como el viento, que vivo sin poder verlo Más tú eres como el viento, que vivo sin poder verlo ¡Gracias!